Gente del folclore, comunidad del folclore, raíces como dice ahí de mi tierra, no hay nada más lindo que desarrollar la cultura a través de la música. Una de las cosas que siempre hemos propuesto es tratar de sostener este tipo de actividades porque ustedes verán como adultos, los chicos, como se generan espacios, como tienen empatía entre ellos, como se transmite con ellos este movimiento de música. Así que no me queda otra cosa que decir, que sigan trabajando, que sigan apoyando a este grupo tan hermoso. Juan, vení para acá, vení vos también, vengan. Quiero que justamente le digo a Juan porque son tantos años que lo conozco de otra actividad y realmente el trabajo que le pone con su señora, las ganas que le ponen todas las semanas para nuclearse y que cada vez crezca más en esta comunidad el arraigo folclórico. Así que muchas gracias por estar, por visitarnos. Los de acá, por supuesto, nuestro grupo Santa Ramón, te agradecer el apoyo a lo que es el folclore nuestro de cada día. Muchas gracias. Agradecerles por haber elegido nuestro espacio, el Club Artolomé Mitre y felicitarlos tanto a Juan como a vos, Karina, y a todos los colaboradores por el gran esfuerzo y la tarea que cuesta hacer este gran encuentro de folclore. Y darle la bienvenida a los distintos grupos de distintas localidades que vienen a disfrutar esta noche. Muchísimas gracias. Agradecerles por haber elegido nuestro espacio, el Club Artolomé Mitre que nunca hay más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero traqueado con sueños de amor. Es un viejo leguero que ha arrojado de llantos, bien con afalto en vino su corazón. Solo se dirigencia del reino animal, porque es el hombre único capaz de... que es el hombre único que ha arrojado de llantos, bien con afalto en vino su corazón. Es un camino que ha arrojado de llantos, bien con afalto en vino su corazón. Gracias. Gracias.